El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, un tema que yo creo que a todos los que procesamos plásticos, ya sea a través de cualquier proceso, pero en este caso ahora del proceso de moldeo por inyección, nos interesa. ¿Qué es el enfriamiento? Específicamente el enfriamiento de las piezas plásticas y vamos a más que un curso, vamos a tratar de llevar una charla, una charla en donde también queremos que ustedes participen y por ahí si ustedes traen algunos temas relacionados también al enfriamiento, en este caso de sus moldes, de sus piezas, pues por aquí Alex, Alex que es un especialista también en la parte del tooling también, pues nos va a poder apoyar también a contestar bastantes preguntas que yo sé que en el foro las vamos a tener. Entonces, enfriamiento, vámonos, vámonos Alex, Alex, pues platícanos un poquito de ti, de tu experiencia, qué te dedicas, en dónde radicas actualmente y ya de ahí, ahorita abrimos telón ya con el tema. Sí, desde luego. Bueno, pues yo soy Alejandro Hurtado, soy, bueno, especialista, alguien apasionado del plástico, por así decirlo, más que un especialista, alguien que disfruta el tooling, proceso, proyectos, etcétera, cualquier cosa relacionada con la transformación del plástico, termoplásticos, es lo que hago día a día. Entonces, actualmente radico en Querétaro y yo tengo mi trabajo de oficina como muchos de ustedes y aparte de mi tiempo libre, pues me gusta hacer esto, que es una de las cosas que más disfruto y creo que lo hacemos bien, ¿no? Entonces, mi experiencia ha sido desde el sector del juguete, estuve un poco de tiempo ahí en Matel, en Tijuana, ya de ahí, pues me vine a radicar aquí a Querétaro, un poco de appliance, un poco de automotriz y hoy día, pues trabajo para el sector de la industria eléctrica, ¿no? Entonces, todos estos tipos de industrias requieren diferente aplicación en el tema que vamos a hablar el día de hoy, es la optimización del enfriamiento. Dependiendo del sector al que vayamos dirigidos, es el sector al del cual debemos entender la temperatura para la cual se comportan nuestros plásticos, ¿no? Entonces, ¿qué es importante en la optimización del proceso del enfriamiento de las piezas moldeadas? Pues, idealmente lo que vendemos, pues es el costo, ¿no? El tiempo. ¿Cuánto tiempo me tardo en enfriarlo y qué calidad es la que recibo? Hace algunos días hablábamos contigo que idealmente lo que rige hasta dónde vamos a enfriar es la calidad. Más adelante vamos a entrar a otros temas de cómo se enfría, morfología, etc. Pero hoy día, empezando a mover un poco las ideas aquí para que la gente empiece a hacer las preguntas y empecemos un poco a interactuar. ¿Qué es lo que rige el enfriamiento? Pues la calidad. Hablando de que el 80%, o idealmente, pues, embajado en la teoría, el 80% del tiempo ciclo, pues, es enfriamiento. Entonces, basado en eso, pues, es muy importante, ya si lo traspolas a tiempo ciclo y de ahí a dinero, pues, es muy importante poder hacer una buena, un buen cálculo del tiempo ciclo, una buena estimación y confirmación. Y a su vez, pues, obviamente, alcanzando los criterios de calidad. Estarás de acuerdo conmigo, Marco, que lo que más rige es el factor calidad. Claro. Ahí entre las luchas que luego hay entre el área de producción y calidad, ¿no? De que no pasa, que está guarpeado, que sí, que no. No, digo, es un tema que vamos a tratar de aterrizar un poco aquí con el team. Y pues, tenemos aquí unos puntos que vamos a ir buscando un poco desglosar. Igual, pues, vamos a cuestionar un poco al team en una pregunta. ¿Qué creen que es más importante? ¿El dinero o la calidad? A ver, ahí en los comentarios. Digo que esto va a ser participativo y buena pregunta, ¿eh? Por ahí, ustedes, ahí, equipo, digo, los que están viendo por grabación, obviamente, en YouTube, también déjanos sus comentarios ahí. ¿Qué es más importante? ¿Qué será más importante? Pues, la calidad o la cantidad, ¿no? Muchos dicen, pues, es un balance. Otros dicen, no, pues, la calidad. Otros, no, pues, la cantidad. Y fíjate que sí, Alex, mucho tiene que ver todo esto con la parte, obviamente, del dinero. Pero hablar del enfriamiento de una pieza es hablar también del tiempo de ciclo, ¿no? Porque al final del día sabemos que el tiempo de ciclo de una pieza, de fabricación de una pieza plástica, pues, al final está determinada por cuánto estás enfriando, por cuánto tiempo. Y al final del día, pues, también el tiempo de enfriamiento, pues, puede ocupar hasta un 70, 80%, en algunas piezas del tiempo total de ciclo, ¿no? Entonces, gran parte de la optimización de un proceso de moldeo, y hablando de optimización, me refiero un poco en el arista de reducción de tiempos de ciclo, porque sabemos que optimizar influyen muchas cosas, muchas cuestiones, no solamente reducción de tiempos de ciclo. Pero hablándolo desde ese punto de vista, sí, el enfriamiento le pega bastante, le pega bastante ahí al costo, ¿no? Yo siempre lo he dicho, un tiempo de ciclo tiene que ser un tiempo justo, un tiempo, en este caso, balanceado, que existe un balance entre producción y entre calidad. O sea, los jefes siempre nos van a pelear, ¿no? O sea, el dueño de la empresa, los jefes, o uno si es dueño, siempre nos va a pelear la productividad, obviamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque una inyectora es una máquina de hacer monedas, de hacer billetes. Entre más rápido trabaje, pues más monedas me está aventando, ¿no? Como tal. Pero, ¿con qué calidad? ¿Ok? ¿Con qué calidad? Porque puedes tener muy amplio tu tiempo de enfriamiento y dar una muy excelente calidad en tu pieza, pero de pronto la productividad la ves mermada, ¿no? Y caso contrario, puedes estar trabajando con tiempos de ciclo muy bajos. La máquina, casi casi el molde, digo yo, aplaudiendo, abre y cierra, abre y cierra. Y al final del día, pues, toda tu producción puede estar rechazada, ¿no? ¿Por qué? Por tolerancias, por especificaciones, por defectos, que ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. Y sí, pues, vamos a ver qué dice por aquí, este... Isidro dice, la calidad es lo importante, la calidad es primero, ¿no? En cuanto a cantidad, fíjense, por ahí vamos cuadrándonos, cuadrándonos, cuadrándonos las cosas. Gracias por ahí con los que están participando, Edmund Martínez, calidad primero. Es correcto. Bien, Alex, sí, pues, yo creo que sí, ¿no? O sea, y de ahí partimos, de ahí partimos principalmente a qué nos puede conllevar, en este caso, qué nos puede, qué nos conlleva, por ejemplo, tener tiempos de enfriamiento fuera de especificación. Y a esto me refiero tiempos bajos, tiempos altos. Tú, por ejemplo, dentro de tu área de trabajo, que ya poco a poco la he ido conociendo, por ejemplo, tú te dedicas mucho a la parte de revisión de proyectos. Y dentro de esa revisión de proyectos, pues, revisas también, pues, moldes, revisas dibujos, ¿no? Previos a la fabricación incluso de un molde. Sí, siento yo, quiero pensar, dímelo tú ahorita, siento yo, quiero pensar que gran parte de lo que tú batallas, por ejemplo, son temas de refrigeración. Quiero pensarlo así, en la revisión de un proyecto, en la revisión de un molde. Sí, mira, ¿qué crees que es muy importante y es muy cierto lo que comentas? Una de las fases más sólidas o que puedes consolidar al momento de validar un tool. He escuchado muchas veces por ahí de que, digo yo, dándole un poco de background, un poco de soporte a lo que voy a decir, es que a veces es pensado que una simulación no te puede dar un, como un, un buen soporte para la fabricación de una herramienta. Y yo estoy totalmente en desacuerdo porque si corres una buena, una buena, una buena simulación vas a tener una buena información. La cual, hablando en temas de optimización, puedes hacer ciertos, sea en moldex o sea en moldflow, puedes hacer ciertas iteraciones, como hablábamos ayer, variando los circuitos de enfriamiento, diámetros, posicionamiento, flujo. Hablábamos ayer también del flujo, un flujo bajo, un flujo muy alto, cuánto es requerido. Digo, todo eso lo puedes calcular manualmente, pero lo puedes, hay ya herramientas para simularlo, como dices, desde la etapa de desarrollo. Entonces, ¿qué es importante cuando batallas con el enfriamiento? Y siempre lo he dicho. No es lo mismo ver una pieza en 3D que llevarla a la realidad. En el modelo 3D, pues las piezas se ven muy bonitas, ¿no? Digo, yo también quiero volar, pero no todo es posible. Entonces, el plástico no respeta un diseño 3D. El plástico respeta morfología, respeta diseño. Digo, no estamos buscando el hilo negro. Hay miles de libros, hay miles de referencias, miles de gente ya estudiando, que saben, obviamente, que si le pones un espesor muy grande, vas a tener ciertas consecuencias. Entonces, parte del inicio de la correcta implementación de un tiempo de enfriamiento, ni siquiera hemos llegado a ver el tuyo, o sea, las prácticas de diseño de la pieza plástica. Claro, a ver, aquí una pausita tantito, Alex. Vamos a preguntarle al foro, ¿qué opinen? ¿Qué opinen en el foro? Porque también queremos que participen. Interacción. ¿Ustedes qué piensan, qué opinan que dentro del diseño de una pieza es lo que más va a impactar en el enfriamiento de esa pieza? A ver, hay varios factores, o sea, hay muchos factores, pero a ver, hay la comunidad ahí que vaya opinando. Repito la pregunta, la voy a repetir y a ver, vamos a ver quién nos dice por ahí. Bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál es el factor que va a influir o que tiene mayor, pues sí, influencia, en este caso, en el tiempo de enfriamiento de la pieza plástica? ¿Qué opinan ustedes? En esa pieza, en esa pieza que vamos a enfriar, ¿cuál es el factor que más nos va a estar impactando? Ahorita, este, digo, va a salir durante la charla, pero a ver, vamos a ver por ahí en el chat. Sí, exactamente, Alex, exactamente lo que... Tú nos comentas, ¿no? O sea, desde el diseño va a partir, desde las simulaciones que pueda haber, que ya existen, obviamente, pues... Sabemos que no todos los moldes son simulados, hay moldes que nacen por la espectriz del fabricante, ¿no? Finalmente, pero si ya nos vamos un poquito más, le decimos por ahí a las grandes ligas, ¿no? En donde, pues ya vamos a estar fabricando piezas de alta especialidad, pues ahí sí requerimos algunos simuladores, algunos simuladores de ver qué está pasando con nuestra pieza, de ver qué... cómo le está afectando. En tu experiencia, Alex, ¿cuáles son los factores que más va a atribuir un mal enfriamiento en la pieza? Digo, hay varios, pero por ejemplo, aquí veo en el chat a Javier Reyes, el espesor de pared, y a Erasmo Peña Ramírez. Coincido totalmente con ellos. El espesor, al menos para mí, es... No hay nada que afecte más el enfriamiento que un espesor de pared del plástico. Hablando de que los plásticos tienen baja conductividad, que es un tema de lo que vamos a hablar un poco más adelante. Pero no hay nada que te afecte más en tu tiempo de enfriamiento que el espesor de pared. ¿Por qué? Porque los plásticos tienen muy baja conductividad. Entonces, pues imagínate que tengas normalmente las reglas de diseño y estarán de acuerdo conmigo que... Estamos hablando de entre 2 o 5 milímetros de espesor. Ya arriba de eso te empieza a costar a enfriar la pieza. Y arriba de ese tiempo, dependiendo, digo, la aplicación, aquí estoy hablando de moldeo por inyección sin inserción y sin gas assist y todo eso. Una pieza de termoplástico donde, obviamente, si vas de 5 milímetros para arriba, empiezas a tener ya hundimientos. ¿Por qué? Pues porque no puedes enfriar. Hablando, buscando hacer un término fácil de entenderlo, es, pues obviamente se te enfrían las paredes más pegadas a los moldes, se abre y lo que está al centro, pues deja de refrigerar. Entonces eso es lo que empieza a ser el hundimiento, ¿no? Exacto. Viendo de un término sencillo. Pero otros factores, como comentaban aquí en el chat, pues es el espesor. El otro, que ahorita también creo que es una pregunta, es una pregunta aquí también para el team. Aquí hay una respuesta de Ricardo, de Vic Ricardo, que el tiempo de enfriamiento es exponencial, espesor de pared, mayor espesor, de enfriamiento y tipo de retrosina y conductividad térmica. Es correcto la ecuación para calcular el tiempo de enfriamiento es una ecuación exponencial. Exponencial. A medida de que es cuadrática, a medida de que incrementas el espesor, incrementa cuánto va. Sí, de hecho, hay en pantalla, Alex, te estoy poniendo ahorita, bueno, les estoy poniendo a toda la comunidad, una laminita, ¿no? Por ahí del manual de moldeo científico. Y sí, exactamente, ¿no? Hay una fórmula que decimos que es una fórmula de bolsillo. Bueno, yo lo digo así, es una fórmula muy sencilla, pero es muy práctica también. No es ley, como en muchas cosas de moldeo por inyección, no es ley, pero te va a dar un aproximado, ¿no? En donde nos dice que el tiempo de enfriamiento, que lo vemos ahí, tiempo de enfriamiento representado por TK, es igual al espesor de la pared al cuadrado, multiplicado en este caso por un factor de enfriamiento. Ese factor de enfriamiento tiene que ver con varias cuestiones del material. Desde su difusividad térmica, desde su temperatura de masa, desde la temperatura de desmoldeo de la pieza, en este caso. O sea, son varias cuestiones que van a atribuir, en este caso, a ese factor. Normalmente ese factor se encuentra entre 2 y 4, para la gran mayoría de los materiales, ¿no? Obviamente hay plásticos que enfrían más rápido, otros se enfrían más lento, y de ahí depende, ¿no? Pero bueno, tomando en cuenta, por ejemplo, en esta imagen que estamos por aquí compartiéndoles, tenemos tres espesores, ¿no? Misma pieza, mismo material. El material es un polipropileno, en el cual, en la pieza de un milímetro de espesor, vean, siguiendo esta fórmula sencilla, un milímetro al cuadrado, pues nos quedaría el 1 por 3.67, en este caso 3.67 segundos, ¿no? Una pieza de espesor bajo. De ahí nos vamos a espesor de 2 milímetros, vean cuánto ya se incrementó, de 3 a 14.68 segundos, por incrementarle un segundo más, en este caso, el espesor de pared. Y posteriormente, en un caso de 3 milímetros, ya estamos hablando de 33, 33 segundos de tiempo de, en este caso, de enfriamiento, ¿no? Por eso, aquí, es una de las reglas, o de las muchas reglas de diseño, de piezas, de moldes, en este caso, nos dice que los espesores de pared, normalmente se deben encontrar entre 1 y 3 milímetros, y entre más uniforme sea el espesor, en el diseño de tu pieza, pues podría ser una pieza soñada, ¿no? Que todo el espesor sea, sea, este, predominante, que todo el espesor sea el mismo. Digo, no siempre se cumple, aunque por ahí, este, sería algo, algo soñado, ¿no? Para los procesadores. Y, y pues sí, ya por arriba de 3 milímetros, ya son, en este caso, espesores críticos. Y espesores críticos, me refiero, que te va a costar más trabajo, moldearlo, te va a costar, más trabajo, estabilizar tu proceso, ¿por qué? Porque por arriba de 3 milímetros, ya vienen defectos, ¿no? Como cuáles, rechupes, vacuolos, pues en este caso, deformación de la pieza, la veo, y pues varios defectos que sabemos que están relacionados con el enfriamiento de la pieza. Y caso contrario, también por debajo de un milímetro, pues ya se empieza a, en este caso, a poner complicado también la pieza, y sobre todo en el llenado, por la cuestión principalmente de llenarla, ¿no? Porque ya son paredes muy delgadas, ya estamos ocupando maquinaria también de mayor fuerza de cierre, porque estamos ocupando o generando mayor presión en la cavidad, y eso al final del día, pues también no es tan beneficioso como tal a tu proceso. Entonces, aclarando aquí, amigos, o sea, por ahí, bien los que nos estuvieron por ahí contestando en el chat, sí, el espesor de pared, el espesor de pared es el, es el factor que más te va a estar causando ruido por ahí, con el, como, como elegir el tiempo de enfriamiento, ¿no? Seguimos, seguimos, Alex, ¿qué más le aportamos? No sé si comparto, se alcanza, se alcanzará a ver si comparto. Sí, 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 compártenos. Quisiera replantear un poco ahí, antes de ir al siguiente punto, el punto de, que con el que nos compartió aquí este Ricardo, donde habla de la conductividad, del tipo de resina, y esto. So, a ver si se, me dicen si se ve. Dale, dale. Sí se ve, Alex. Ok. Entonces, esto es un poco de lo que habla, de lo que nos apoyó aquí Ricardo a, déjenla, voy a ampliar, porque creo que no sé, ¿sí se alcanza a ver bien? Sí, sí se ve, Alex. Ahí ya estás en pantalla completa. Base de lo que, de lo que se alcanzaba a ver en el espesor, es esto. A medida de que el espesor va creciendo, obviamente la transferencia de calor sigue este flujo A, B y C, de que depende de la conductividad térmica, los materiales envueltos, de los espesores de los materiales envueltos, de la morfología de los materiales envueltos, hablándose de metales, hablándose de plásticos, y de los canales de enfriamiento posicionados, diámetros de los canales de enfriamiento, y obviamente el caudal del flujo que está atravesando a través de esto. Volviendo al tema del espesor de la pieza, obviamente, hagamos un razonamiento lógico. Es muy importante que cuando, cuando hablemos de plástico, pensemos como, decía una persona que conocí alguna vez, vuélvete plástico. Obviamente, si crecemos el espesor, a mayor espesor, pues nos va a tomar más, mover el calor del punto final, hasta los canales de enfriamiento, para hacer el intercambio de calor por convección fosada, que si tenemos un espesor delgado. Ahora, por otra parte, llega un punto donde el plástico deja de transferir calor. ¿Por qué? Pues porque tienes una capa pegada al molde. Esa capa se enfría. Y esa capa trabaja como un aislante hacia el otro plástico. Es cuando suceden los hundimientos. Se enfrían las capas que están pegadas al molde, y dejan un hueco al centro. Obviamente, entre los dos, entre las dos áreas del molde, las dos se, digamos, se retraen, pues dejan un hueco al centro. Y eso lo puedes ver mucho en los, este, en moldes con espesores muy, muy gruesos. Ya. Pero, esto creo que, que replantea un poco la, ahí el, el acertado comentario de, de Ricardo de, o sea, hay que ver, como materiales, conductividad, distancias. Es correcto. Y área a través. Sabemos que la transferencia de calores, este, va igual, este, relacionada a un área, ¿no? A una, entonces, es, es algo que con eso podemos, este, soportar un poco esa, esa idea de, de, de Ricardo. Claro, claro, Alex. Sí, fíjate que, otro de los, de las anotaciones que tengo aquí, digo, ya hablamos un poquito del espesor de pared, lo podemos, eh, nos podemos profundizar bastante, ¿no? De hecho, hay recomendaciones, hay, a ver, para ahí, este, la comunidad, saquenle screenshot a esta pantalla, hay una captura de pantalla, los espesores, ahorita encontré esta lámina, que, que también tenemos por ahí en nuestro manual de moldeo, eh, digo, ya para cerrar, tómenle ahí una, una capturita, ahí está la pantalla, eh, en donde por cada tipo de material también, qué, qué espesor te recomienda, ¿no? Por cuestiones, tal vez de viscosidad del, del, del material, por cuestiones también por ahí, de, en este caso, su morfología, eh, que es el tema que vamos a entrar, entonces, por ahí, saquenle captura de pantalla, porque es, es información también importante, de hecho, acabo de tocar la palabra, y de ahí te, te, te abro, te, te paso balón, te paso balón, Alex, a que nos platiques un poquito acerca de la morfología, y cómo también, esto, la morfología de los plásticos, eh, y cómo esto también puede repercutir, ya directamente en el enframiento de una pieza. Sí. Bueno, bueno, te perdí audio. No, estamos bien, sí. Ok, good. Déjame comparto otra, otra lámina. Bueno, es muy importante, eh, entender la morfología de los plásticos. Voy a, voy a meterme un poco, eh, aquí para el, para el, para los colegas, un poco en, en el área, quiero, igual si comentan ahí en el chat, a qué sector se dedican, eh, eh, sector automotriz, sectores, eh, appliance, farmacéutico, digo, eh, mientras tanto voy a compartir un pequeño slide, eh, eh, donde, pues trato de, de plasmar la, la morfología de los, de los, de los plásticos. Eh, y digo aquí hablando de que, el enfriamiento tiene, tiene dos, dos funciones que, y ahorita lo vamos a ver en una, en una, este, en una gráfica que a mí me gusta mucho, pero, y después te voy a regresar la, la bolita para que proyectes la, la, esta gráfica súper buena que, que creaste. Ah, ok, sí, 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 está bastante buena. entonces, es muy importante entender, eh, a qué nos dedicamos, eh, pedales, por ejemplo, para los carros, eh, que son materiales semicristalinos, hablar de, de materiales amorfos, eh, para el lighting, hablar de, de componentes mecánicos en función, en, engranes, helicoidales, en pom, con carga de fibra de vidrio, y hablar de, de un sector más de commodities, que si bien no, no, no tiene, no tiene ninguno, tiene que, que es más que el otro, ¿no? Algunos son volúmenes muy altos, por ejemplo, vean este, este brillo hermoso, de este, yo creo que ha de ser en un ABS, y la verdad no, desconozco, pero se ve, un PCABS yo creo, ese brillo se ve, se ve muy bien, entonces, digo, cada, cada industria tiene su, su, su jugo, su, su sabor, hay que saberle, en función, temperaturas, aquí calificas posiblemente, funcionamiento mecánico, aquí calificas estética, y algunas, eh, hay una propiedad, fue el nombre de, transmitancia, ¿sí? de qué tanto, para los policarbonatos, y por ejemplo, a mí me tocó una anécdota, en, en los, en los engranes, pues sí está, tienen que estar bien, este, balanceados, y o si no generan, este, vibración, y por ejemplo, yo, yo creo que este, este tool también, para, para esta industria, necesitas una buena temperatura, en el, en el tool, y bastante buena, para ese color, hablando de esto, pues es muy importante, que entendamos, no solo, el plástico, porque podemos entender, las propiedades del plástico, digo, eso es bueno, y necesitamos saberlo, pero es muy importante, saber la aplicación final, de nuestro, de nuestro producto, eh, el plástico, antes de, lo que le da valor, al plástico, eso, es, y el costo de la pieza, a dónde lo vas a transformar, eso, en pellets, en pellets, vale, no sé, dos dólares el kilo, transformalo en un pedal, y ve cuánto vale, transformalo en una, en esto, una licuadora, y ve cuánto vale, entonces, muy importante, este, entender eso, ahora, yendo un poco, a la morfología, eh, y no, digo, podemos detallar, y entrar mucho en detalle, pero quiero, voy a puntualizar un poco, aquí en esta, esta tabla, de semicristalinos, y amorfos, y, y tienes, tienes ciertas propiedades, por ejemplo, en los amorfos, se, se ablandan, se van abulando, sí, los semicristalinos, se derriten, entonces, hay, hay una gráfica preciosa, que, creo que la tengo, acá, eh, esta es de un, ahorita nos, nos vamos a, a meter a, a discutir posiblemente, más en, en la tabla que tienes, pero este, esto es de un material, eh, de un material, eh, semicristalino, ok, muy importante entender las fases, eh, de un proceso reversible, los termoplásticos, recordar, recordemos que es un proceso reversible, eh, procesamos, molemos, y podemos pelletizar, y volvemos a procesar, que entonces tenemos un, un proceso reversible, fluir sólido, fluir sólido, para verlo de una, de una manera muy, muy sencilla, que es importante, eh, interpretar que está pasando a través del, del estado sólido, y el estado líquido, ok, so, hay una, hay unas, unas gráficas que, normalmente, este, las pueden encontrar en internet, o pudieran, eh, solicitarla, en el caso de que lo, de que, de que lo requieran a su proveedor de, de, de resina, una gráfica que es básicamente un módulo, eh, de resistencia, viéndolo así, eh, donde obviamente, es una gráfica de módulo de resistencia, y temperatura, donde, volviendo al tema de que la temperatura es una de las propiedades más importantes del, plástico, de hecho, la gran mayoría en sus hojas técnicas de SPECT, que van a ver, van a ir relacionadas a un, a un análisis contra la temperatura, que tanta temperatura resiste, si, cuánta temperatura soporta, a qué temperatura es, mantiene sus propiedades mecánicas, a qué temperatura mantiene sus propiedades eléctricas, entonces, eh, entonces vamos calentando, eh, llegamos a la zona del Grand Transition, Glass Transition Temperature, llegamos a la zona de desmoldeo, y, hay algo aquí, eh, que, que es muy importante, y que, digo, después podemos posiblemente entrar en, en mucho detalle, es la zona para los semifristalinos, una zona muy, muy pequeña de, de rango de procesamiento, o sea, pasas de un estado líquido, a un estado sólido, en, así, depende obviamente del espesor de pared, eh, entonces, llegas al estado líquido, y esta, y esta gráfica, si tú la volteas, o si la, si quieres ver aquí mismo, digo, a mí me gusta interpretarlo así, ya aprenderá de, de, de cada uno, ¿no? si lo miras al revés, es el mismo proceso de, hasta dónde llegar, exacto, exacto, y cómo sigue cristalizando en esta, en esta zona, y después, se sigue enfriando, hasta alcanzar su, digamos, su máxima condición mecánica, ¿no? Entonces, esto es muy importante, el ritmo de enfriamiento, esa es una palabra muy importante, el ritmo de enfriamiento, cómo estoy enfriando de aquí, aquí, para darle propiedades mecánicas, a mi pieza, y esto es para temas, lo, lo, punteo más en temas de semicristalinos, porque la morfología, de los plásticos semicristalinos, es que tienen una región, ordenada, y una región desordenada, es correcto, entonces, pues debemos de cuidar ese orden, o sea, si lo fluimos, básicamente, imagínense de que, pues tenemos todo ordenado, si lo desordenamos, al, al hacerlo fluir, al hacerlo líquido, cuando lo enfriamos, es nuestro deber, volverlo a ordenar, obviamente, de qué depende, de la pieza que vamos a moldear, si queremos muchos cristales, si queremos pocos, podemos jugar con eso, a diferencia de los plásticos amorfos, pues no nos, no nos interesa tanto ese, ese orden de, de cómo, pues que se ordenen, es correcto, sí, sí, entonces, sí, adelante, sí, es que te queremos ver, ya se quedó, ya se quedó tu pantalla, ahí está, ahí está, entonces, entonces, es muy importante, el, el verlo desde este punto, porque, y hay dos condiciones, obviamente, los, los plásticos, semicristalinos, se enfrian mucho más rápido, que los plásticos, este, amorfos, por su orden, por su orden de estructura, no, la estructura que tiene, permite que, exacto, que hagan, que hagan transferencia de calor, que pasen las, el calor a través de ellos, mucho más rápido, que un amorfos, exacto, al mismo tiempo, ese orden hace que contraigan, más, porque no es lo mismo estar desordenado, así, y querer, este, llegar a, a tener un mayor orden, es por ello que tienen un índice de, de contracción más elevado, entonces esto, yendo a los siguientes puntos, es muy importante que lo, que lo vayamos entendiendo, porque, son factores, críticos, para determinar tiempos, tiempos, ciclos, calidad, dimensión, y troubleshooting, que, que son los defectos de, de moldeo, como, más adelante vamos a, vamos a entrar a ver, eh, los defectos, que tienen por ahí, y que muchas veces son dependientes de, de esto que estamos viendo acá, es correcto, me, me gustaría que compartieras la, esa gráfica que, ah, sí, sí, claro, que implementaras con tu gráfica, que, que está bastante, bastante interesante, claro, de hecho, por aquí andaba colocando, la hice pasar esta imagen, ahorita te va a salir por ahí en, en face, eh, esta imagen, no, digo, eh, muchos de los que estamos aquí en el chat, ubicamos por ahí, que es un plástico, bueno, que es la morfología, no, finalmente de, de un, de un material plástico, que es una morfología, al final, eh, dentro de las muchas familias de los materiales plásticos, y, y digo, es tema que, de pronto también, vámonos a, déjame voy a mi aula virtual, para que, eh, explicar un poquito más, ver aquí a la cámara, eh, ya nos, fuimos rápido al aula virtual, eh, dentro de la morfología, de las muchas familias, perdón, de los materiales plásticos que existen, hay dos familias, plásticos amorfos, y plásticos semicristalinos, eso se refiere, no, con el ordenamiento molecular, a grandes rasgos, los plásticos, en este caso, semicristalinos, son plásticos que al final, van a formar cristales, cuando, cuando estos vuelven a enfriar, después de un calentamiento, que se les da para poderlos moldear, eh, en el proceso reversible, en este caso, en el proceso, en donde el plástico, está retomando nuevamente, su temperatura ambiente, se van a formar cristales, y esos cristales, eh, al final del día, como bien lo dijo, nuestro colega Alex, pues son, son, eh, en este caso, eh, las cuestiones de, de contracción de la pieza, ¿no? Principalmente, aunque también, la recristalización de los materiales plásticos, está muy relacionada también, con sus propiedades, sobre todo, con sus propiedades mecánicas, ¿no? Que es, es un, es algo bastante amplio, de, de que tenemos que hablar, acerca de la cristalización. Normalmente, los, los plásticos, semicristalinos, son plásticos, que son opacos, no, no todos son tan opacos, digo, dependiendo su grado de cristalinidad, pero, por ejemplo, eh, en, en el acetal, que estamos viendo por ahí, los engranes, que son de, de acetal, ese tipo de, de engranes, tienen una elevada cristalinidad, incluso llegan a alcanzar, por arriba del 90%, se mide un porcentaje, la cristalinidad de los plásticos, llegan a alcanzar ese porcentaje, ¿no? Entonces, eh, ahora, ¿qué, qué conlleva esto? ¿Qué conlleva esto? De que los plásticos no se enfrían igual, los plásticos semicristalinos, son más, eh, más latosos, vamos a ponerle ese nombre, les digo yo, son más latositos, como para enfriarlos, ¿por qué? Porque al final, ese proceso de recristalizar, ese proceso de contracción, ese proceso de estar cuidando la temperatura en tu molde, eh, pues sí te lleva a un proceso más complejo de moldeo, ¿no? Por otro lado, los plásticos amorfos, como también lo dijo Alex, pues sufren una menor contracción, en este caso, durante el enfriamiento, de hecho, su contracción es nula, está por debajo del punto 5% de su dimensión del molde, eh, en este caso, la contracción de un plástico amorfo, ¿no? Los plásticos amorfos no forman cristales, y al no formar cristales, en este caso, todas sus regiones son amorfas, eh, sin forma, no tiene un ordenamiento, cuando, cuando funden, siguen siendo amorfos, cuando, en este caso, eh, enfrían, siguen siendo amorfos, esos plásticos, eso les da la ventaja de que su contracción va a ser menor, y eso, a los procesadores Alex, nos da, nos da una, una ventaja muy grande, de que, pues que de pronto, pues no te tienes que estar preocupando tanto por dimensiones, ¿no? La pieza si tal sale, ya, ya está, ¿no? Versus un plástico semicristalino. La gráfica que nos hablaba Alex, que quería que de pronto les, les compartiéramos por aquí, es esta que estamos viendo nosotros aquí en, en pizarrón. Esta, eh, esta gráfica, fíjense ustedes, los plásticos, o el proceso de moldeo por inyección, es un proceso, totalmente, termodinámico, por ahí los que, llevamos las materias de termodinámica, uno, dos, tres, y no sé cuántas, niveles hay de termodinámica, eh, nos hablaban mucho, eh, de esos procesos termodinámicos, pues bien, el proceso de moldeo por inyección, es totalmente termodinámico, ¿por qué? Porque sencillamente, nosotros vamos, en un proceso de moldeo, vamos a calentar plástico, y lo vamos a enfriar, obviamente, después de ser moldeado. Ese es el proceso, caliento plástico, cediendo la energía, energía a través, de bandas calefactoras, a través de la fricción, a través del cheerlead, que se le imparte al inyectarlo, pero al final, lo tengo que enfriar, y ese proceso de enfriamiento, también, es de lo que estamos comentando ahorita, tiene que ver mucho, con la morfología, de los materiales plásticos, ¿por qué? Vamos a verlo aquí, en este, en este gráfico, que tenemos aquí, eh, un plástico, le aportamos energía, y va, en este caso, va a estar pasando, por diferentes, le vamos a llamar, zonas de transición, en este caso. Ejemplo, en un plástico, de morfología, semicristalino, ¿vale? En un plástico, semicristalino, como es en el caso, del polipropileno, tenemos diferentes puntos, empezando, por ejemplo, por el punto TG, el punto TG, nos habla, en este caso, de que nosotros, al aportarle temperatura, al material plástico, lo podemos llevar, por arriba, o si le retiramos energía, lo podemos llevar, por debajo, de su temperatura, de transición vítrea, es esa temperatura TG, en este caso, el polipropileno, tiene una temperatura TG, definida, ¿de cuánto? De menos 10 grados centígrados, hay plásticos, que tienen TGs, muy por debajo, por ejemplo, las poliamidas, pueden llegar, hasta menos 60, menos 80 grados centígrados, en su TG, los polietilenos, de baja densidad, los polietilenos lineales, también son plásticos, que presentan, temperaturas, de transición vítrea, bajas, que nos está indicando, esta temperatura, de transición vítrea, que por debajo, de esta temperatura, los plásticos, se vuelven rígidos, y se pueden volver, tan rígidos, que de pronto, con tocarlos, con simplemente, golpearlos, se pueden romper, ¿sí? Hay muchos ejemplos, ¿no? No sé, alguien ha, de pronto, congelado, no sé, un envase de, de polipropileno, homopolímero, que puedes llegar, a menos 10 grados centígrados, tú lo congelas, por ahí, nuestro colega, que, que, de, de Irapuato, ¿no? Que nos saludó por ahí, metes a congelar fresas, en un recipiente, de polipropileno, homopolímero, que es este caso, que tiene un TG, de menos 10, y lo metes, a una cámara, a congelarlos, a menos 40 grados centígrados, y estivas las cubetas, de pronto, ¿qué va a pasar? Se van a romper, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás por debajo, de su TG, eso tiene que ver, con la energía, que le estás tú, en este caso, transmitiendo, a tus plásticos. Ahora bien, por arriba del TG, por arriba del TG, los plásticos, se dicen que son maleables, ¿qué es eso de maleables? No es que sean malos, los plásticos, en este caso, tienen cierta, cierta flexibilidad, ¿no? Y no se van a romper, cuando se encuentran, por arriba, de su temperatura, de transición vítrea. Conforme yo, le voy aportando, más energía al material, yo puedo llegar, a un punto, que también, es conocido, como HDT, que es una temperatura, de deflexión, bajo carga, de los materiales. Ese HDT, temperatura, de deflexión, bajo carga, no es más que una prueba, que se le hacen, a los materiales plásticos, para conocer, el punto, o la temperatura, en la cual, pueden sufrir, una deformación, bajo un esfuerzo, determinado. Y eso nos sirve, mucho también, para conocer, de pronto, la temperatura, que nosotros, podemos desmoldear, la pieza, por debajo, de esa temperatura, sin que de pronto, el botador, por ahí, te vaya a afectar, en la superficie, de tu pieza moldeada, o de pronto, una ventosa, que está tomando la pieza, pues te vaya a deformar, o que la pieza al caer, y si está cayendo, por arriba, de su HDT, pueda deformarse, que tiene que ver, también, con el enfriamiento. Superamos la temperatura, de HDT, y llegamos a esta zona, que es un melting point, que es una temperatura, en este caso, es un rango, de temperatura, no es una temperatura definida, sino es un rango, de temperatura, en donde vean, lo que va, a suceder, los plásticos, que son, semicristalinos, de hecho, suceden, los plásticos, semicristalinos, van a adoptar, ahora, estructuras, amorfas, ok, todos los plásticos, semicristalinos, que andorrebasan, su melting point, que también es conocido, como temperatura de fusión, van a adoptar, ahora, una estructura, amorfa, que sucede, de que ahora, al plástico, deja de ser un cristal, y se convierte, su estructura, pues, ya no como cristales, sino, las cadenas están, ordenadas ahora, al azar, vale, porque, porque ya están, en este caso, pues, en este caso, los cristales, se dicen, en la química, de los plásticos, que llegan a fundir, ok, ese es el efecto, que pasa, en un plástico, semicristalino, de hecho, esa temperatura, de fusión, es un rango, por arriba, de esa temperatura, de fusión, los plásticos, se dice, que ya se encuentran, en un estado, viscoplástico, que también, en el lenguaje, coloquial, de técnico, a nivel de cancha, le digo yo, es, es como decir, lo que, ya fundieron, ok, técnicamente, los plásticos, no funden, pero, pasan a un estado, viscoplástico, por arriba, de melting point, vamos a llegar ahora, a nosotros, a algo, que se conoce, como rango, de temperatura, de procesamiento, algunos, también, lo conocen, como ventana, de procesamiento, en la cual, ya es, el rango, límite inferior, límite superior, que nos indica, nuestro proveedor, de materias primas, en el cual, nosotros, tenemos que inyectar, esa pieza plástica, para que adopte, su mayor, o su mejor flujo, en este caso, no esté adoptando, su mejor, nivel de flujo, de fluidez, si seguimos, aportando energía, a ese plástico, podemos llegar, Alex, a una temperatura, de degradación, en donde, el tiempo, el tiempo, va a afectar, ya directamente, en la degradación, del material, ya pierde propiedades mecánicas, hasta poderlo llevar, a un punto, de carbonización, digo, conocer estos puntos, conocer estos puntos, es, necesario, para enfriar una pieza, ¿por qué? Porque, una vez que tú, enfrías, esa pieza plástica, en un plástico, semicristalino, estos plásticos, este material, que estaba, en un estado, fundido, en toda esta zona, ahora, le voy a retirar energía, le voy, a retirar, energía, si, lo enfriamos, ¿cómo lo enfriamos? retirando energía, cortamos, hablar un poquito más de esto, al retirarle energía, a los plásticos, ahora, de esta estructura, que estaba morfa, va a volver, aquí, a recristalizar, si, así se le conoce, como recristalización, se vuelven, a formar, los cristales, y esa formación, de cristales, a que te va a llevar, en los plásticos, semicristalinos, a una mayor, contracción, incluso, ese nivel, de, formación, de cristales, que tú vuelves, a hacer, a tu pieza, que va a suceder, en este caso, que va a suceder, que también, va a impactar, o puede impactar, con las propiedades, mecánicas, tú, puedes controlar, el nivel, de recristalización, de tu pieza plástica, si formas, muchos cristales, si formas, muchos cristales, tu pieza plástica, puede salir, mecánicamente, débil, no, o sea, con menor resistencia, mecánica, porque, en este caso, por una, sobreformación, de cristales, el nivel de cristalinidad, depende mucho, del tiempo, y de la temperatura, de qué temperatura, de mi molde, de la masa, que digo, son temas, son temas que de pronto, pues sí, aunamos más en nuestro curso de moldeo científico, yo ya le estoy haciendo comercial, ahí está, este, pero, son temas interesantes, que tienen que ver mucho también, en este caso, con el enfriamiento de la pieza, ¿no? Entonces, tú al final del día, un plástico, lo estás cambiando, en un, un plástico semicristalino, lo estás volviendo amorfo, y lo estás recristalizando, y ese proceso, a veces, no nos lo explican, ese proceso, tú lo contras, lo controlas, y cómo lo controlas, enfriando tu material, pocos, a veces digo, y esta plática, los que se están quedando aquí, a veces, pocos sabemos, que esa formación de cristales, tú la controlas, y el impacto que va a tener, la temperatura de tu molde, la temperatura de tu masa, la temperatura a la que le estés expulsando, va a tener mucho que ver, con esa formación de cristales, y esa formación de cristales, va a tener que ver, mucho con la contracción de tu pieza, mucho con las propiedades mecánicas, ¿vale? Yo creo que aquí le dejo con este, digo, si no, me voy a extender más, este, pero, eh, hablando ahorita de la morfología, de la morfología del material, digo, se aterrizó un poquito más, se aterrizó un poquito más, el, el concepto, mi Alex, digo, aquí siguiendo, este, un poquito la, la agenda, este, vamos a regresar aquí, este, en el chat, vamos al chat, porque estamos bien descuidados, por aquí, digo, este, seguimos, seguimos, vamos al chat, dice, excelente explicación, ah, mi buen amigo Javier Reyes, desde León, Guanajuato, este, dice, ¿podrías agrandar esa gráfica, por favor, ingeniero? Bueno, por ahí ya la estuvimos agrandando, y por ahí ya también, este, la, la estuvieron, eh, revisando, eh, ¿qué más, qué más comentarios ves por ahí, Alex? Eh, digo, me parece muy importante, el, el tema que mencionas, que muchas veces no, no sabemos, eh, o no nos, explicar, o no es algo que consideramos, que es, a veces, damos por hecho, un poco más, este, un poco más, este, sencillo, el tema del enfriamiento, digo, tampoco es la, la última maravilla, pero es muy importante, de que, de que sepamos, este, pues, el, el, cómo funciona, ¿no? Y me parece súper acertado, la manera en la que lo explicas, viéndolo desde una, desde un punto de, eh, energía, también lo puedes ver desde un punto de resistencia mecánica, eh, como la, la gráfica que, que ponía, pero, verlo desde, no lo había visto desde ese aspecto de la energía, me parece bastante interesante, pero ahora, yendo más a detalle, no, no veo más, más preguntas aquí del, del, del equipo referente al enfriamiento, pero yendo más a detalle, cómo controlamos eso, o sea, hablando, siguiendo con la, con la, con la agenda, creo que es, que es muy importante de, de hablar del, del proceso que pasa, para que esta transferencia de energía suceda, ¿no? sí, eh, y, y digo, pues ya, hace rato les, les enseñaba una, una lámina donde venía la, la transferencia de, de, de calor del molde, que viene de un espesor, hacia un acero, y de un acero, hacia unos canales de enfriamiento, eh, digo, en la actualidad, ya hay muchas tecnologías, eh, conforman al cooling, insertos impresos 3D, donde puedes imprimir la, la geometría que quieras, eh, en temas de, canales de enfriamiento, donde puedes alcanzar zonas muy profundas, si tuvieras que tener un, este, alguna zona donde no alcanzas a hacerlos, puedes imprimir a, insertos impresos en H13, eh, y ya puedes tener el canal de enfriamiento, también es, es muy dado de que se ocupa el cobre de verillo, sí, para, para la extracción, en, Molmax, se llama una marca, eh, digo, hay muchas cosas, el reto del enfriamiento, pues es extraer energía, como comentas, moldeamos, tenemos cierta energía, cuánta energía necesitamos extraer, para pasar nuestra pieza de estado líquido, como dice, estado fundido, a un estado sólido, correcto, cómo controlamos ese, esa transferencia de calor, eh, hay aproximaciones, eh, que comentábamos, hay algunas fórmulas, eh, ya estudiadas, como la, la fórmula que enseñaste de bolsillo, eh, donde, digo, puedes tener una aproximación, hacia el tiempo de enfriamiento, ¿no? considerando, vamos a hacer una, una, aquí una dinámica con el, con el, con el foro, ok, ¿cuáles son los, a ver, los valores que tenemos que conocer, para determinar el tiempo de enfriamiento? Para determinar el tiempo de enfriamiento, o sea, ya metiéndonos, una pieza moldeada, específicamente al, al cálculo, o sea, ¿qué valores podrían atribuir, no? O sea, si quisiéramos armar una ecuación, por ahí, ¿qué, qué tanto le podríamos, a ver, es, es buena pregunta, ¿no? Incluso hacerlo así, como que divagando un poquito, si, nosotros quisiéramos, este, pues, no sé, hacer una fórmula, crear una fórmula, por ahí, eh, que nos diera, nos dijera, a ver, ¿cuánto es el tiempo de enfriamiento, para esta pieza? ¿Qué, qué factores le, le podríamos integrar? Yo, por ejemplo, ya vimos espesor de pared, ya vimos por ahí, espesor de pared, ¿qué, qué más por ahí, a ver, colegas, colegas, ¿qué más le pondríamos nosotros, a esa fórmula, para poder determinar, por ejemplo, un, un tiempo de, de enfriamiento, ¿no? O sea, son varias cosas las que dependen, ya vimos espesor de pared, eh, por ahí habían comentado también la difusividad térmica, ¿no? Del, del material plástico, también la, la habían comentado, por ahí, eh, también habían comentado, por ejemplo, pues, otra que yo aporto, temperatura de, de la masa, que es muy importante también, temperatura de, de, de la masa, este, pero, yo creo que, pues, más allá, más allá de, en este caso, de la temperatura de la masa, digo que sí llega a afectar, ahí ya está poniendo, Alex dice, expresor de pared, temperatura del molde, temperatura de, de la masa también, entonces, sí, efectivamente, yo creo que una, de lo que más nos impacta, no sé tú, Alex, temperatura del molde, ¿no? Como dice Javier Reyes, temperatura de la masa, del molde, a veces una variación en la temperatura de la masa, pues, sí, sí te va a implicar, ¿no? O sea, al final, eh, yo recuerdo mucho, o sea, pues, sí, cuando trabajaba, les decía yo a mis operadores, pues, si tú calientas más al plástico, pues, más energía, le vas a tener que retirar para llevarlo a, en este caso, a un, un enframiento efectivo, entre más calientes, es por eso a veces trabajar también con rangos muy elevados de, de temperatura, pues, también te va a llevar a tener una mayor disipación de calor en tu molde, o a trabajar con tiempos de enfriamiento también más altos, ¿no? Es por eso que siempre hay que cumplir las recomendaciones de límites inferiores y superiores, o ese rango que te está otorgando tu, tu proveedor de materias primas en cuanto a la temperatura de, de la masa, ¿no? Digo, ahí es, es sencillo, pero en donde siento yo, o a mi experiencia, está lo más, lo más complicado, donde hay mucho estudio, donde hay mucho, incluso cursos también por ahí de, de enfriamiento científico, yo creo que ya tiene que ver cómo enfriar el molde, que es el tema que vamos a, a entrar ahorita, amigos, cómo enfriar el molde, ¿por qué? Porque dentro de lo que comentaba Alex del tiempo de enfriamiento, o sea, a ver, vamos a calcular el tiempo de enfriamiento, pero a veces tú haces el cálculo, dices, ah, yo tengo que enfriar esta pieza en cuatro segundos, en seis segundos, en diez segundos, ¿no? Según el cálculo, y de pronto la enfrias con veinte, ¿no? Ya en la realidad, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué sucede eso? Y es una pregunta que me dicen mucho, oye Marco, pues yo hago mi fórmula, yo la desarrollo, yo este, ahorita voy a poner la, la fórmula, por ahí hay varias fórmulas, ¿no? Para calcular el tiempo de enfriamiento, digo una que de pronto para mí me es útil, es la que está saliendo ahí, tómenle captura, ahí la voy a dejar tantito, o sea, una fórmula logarítmica, ¿no? En donde está incluyendo coeficientes de difusividad térmica, espesor de pared al cuadrado, está incluyendo también por ahí la temperatura de mel, de la masa, temperatura del molde, temperatura de expulsión, o sea, es una fórmula un poco más, más, más compleja, más desarrollada, o sea, sí está incluyendo más cosas, que es lo que le preguntábamos por aquí al, al foro, pero que al final del día tiene una aproximación, ya la realidad ya es directamente en tu molde, pero ahora, vamos a ver, qué, qué factores están influyendo en este caso, para refrigerar tu molde, ¿qué nos podrías aportar? ¿qué nos podrías aportar? ¿qué nos podrías aportar por ahí? Bueno, creo que es muy importante al momento de refrigerar el molde, y voy a apoyarme de una lámina. Ok, ok, por aquí, fíjate que en lo que la buscas, aquí, por aquí, Ricardo, dice, flujo turbulento al molde, es correcto, ahorita vamos a hablar un poquito del número de Reynolds, que tiene que ver con los flujos laminares, flujos de transición, flujos turbulentos, es mejor que flujo laminar, ok, la densidad también por ahí del agua, su temperatura, Jorge dice, son muchas las variables, material, tiempo de residencia, densidad, bien, 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 gracias a los que están participando también en el chat, y están bien atentos, hay mucha gente que está, muchos colegas, muchos colegas que están bien, bien atentos por aquí, ¿listo Alex? Mira, voy a compartir esto que luego, digo, vamos a ver, que va referente a la fórmula que comentabas, me voy a apoyar un poco de esto, ¿de qué depende el enfriamiento? Es muy acertado lo que comentan, el flujo laminar y el flujo turbulento, necesitamos estar en una región turbulenta, para que haya, la transferencia de calor sea mejor, en los canales de enfriamiento, sin embargo, un exceso de, comentábamos y tengo la teoría y estoy firme, que un flujo excesivamente turbulento, se llega a una región laminar, una región donde ya no está extrayendo calor, entonces, es muy importante que determinemos bien un flujo de enfriamiento, normalmente, no sé, 10 litros por minuto, 5 litros por minuto, 2 litros por minuto, muy importante, pero recalco, una de las cosas más importantes, es este, es, el espesor de pared, el posicionamiento de los canales de enfriamiento, sí, normalmente, dependiendo, y es un poco difícil, porque ya tendríamos que meternos a temas de tooling, no siempre, no siempre podemos colocar canales donde queremos, ¿por qué? Porque tenemos, o tenemos insertos, o tenemos votadores, o tenemos ciertas cosas que normalmente no nos permiten, este, colocar en algunas ocasiones los canales de enfriamiento como, como queremos. La gránula, el factor que más influye en el, en el, en el tema del enfriamiento, es obviamente, lo he visto alguna vez, y, obviamente necesitamos un enfriamiento simétrico, ¿no? Si yo enfrío aquí, y no enfrío del otro lado, pues obviamente por lógica, va, va a enfriar hacia un lado, voy a tener temas de, de warpeo, temas de voids, temas de superficie de la pieza, inclusive en el llenado, me ha tocado alguna vez, en alguna de las experiencias que, que tengo que no colocar, no colocar un, un enfriamiento homogéneo en el tool, inclusive te puede generar un shift rate en el llenado. Sí. Imaginen este escenario donde, tienes enfriamiento del lado fijo, por donde está, donde está, tu inyección, y del otro lado no tienes. Entonces, se te enfría un, un lado, te deja una capa, como si usted le, como si te dejara una capa de plástico sólido ahí, y ya nada más el área, a través por la que pasa el, el plástico, pues es menor. O sea, te reduce tu, tu, tu área, pues por el que, por la que pasa el área. Tú idealmente, pues tengo tanto, ¿no? Pero ya con la capa de plástico, donde se está enfriando, eh, empieza a hacer un, un, un efecto, como un shearing. Entonces, volviendo al tema de lo que es, de lo que es el, el enfriamiento de, de, del molde, recomiendo, dependiendo de la etapa donde empiecen a trabajar, porque como comentaba, eso es algo muy acertado que comentaste hace rato, a veces ya, ya estamos en la etapa donde está el tool hecho. Eh, ya no, no hay mucho que podamos hacer. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Así me, eh, cuando te dejan la papa caliente, que, te toca recibir un proyecto, según una calificación, no, pues que no está calificado, o sea que, Sí, sí, sí. Se corrieron 200 piezas, güey, y dicen, no, es que sí funcionó con el mold maker, güey, ya cuando te toca correr, correr 5,000 piezas, pues no más, no. Entonces, ¿qué, qué recomiendo ahí? Vamos a hablar de este escenario, y, imaginemos, siempre lo digo así, imaginemos un bebé. Ok. Eh, un bebé tiene un, un periodo de vida de nueve meses. De gestación. de gestación. Un periodo de gestación, de nueve meses. Eh, siete meses, pues es un bebé, tal vez no tan, tan sano como uno de nueve meses. Uh-huh. Y uno posterior, posiblemente, también tiene problemas. Cuando, cuando el bebé se está gestando, pues si no, si no tenemos como la instrumentación, o el equipo para hacerlo, eh, pues no podemos saber cómo viene. posiblemente en algún pasado los, las parteras podían tocar y sentir y te decían, ah, viene movido. Uh-huh. Pues estás adivinando. Es, es a dónde voy. Debemos de, de empezar ya a ver, eh, dependiendo del sector al que nos dediquemos, si ya queremos estar en las grandes ligas, o si nos apasiona, o si en realidad queremos entender lo que estamos haciendo, pues a ver, dejar de adivinar. Eh, entonces, ¿qué es lo que hacen los doctores que, hay dos tipos de doctores? Hay doctores, yo digo, los de Simi, pues que se avientan la magia negra, y pues puro paracetamol, ¿no? Y hay doctores instrumentados, que tienen sondas, que tienen, este, el ultrasonido, y pueden ver cómo viene el bebé. Ah, ok, entonces estás tomando una decisión, con base a una instrumentación, y algo que estás viendo, y aplicando toda la teoría que ya leíste, entonces veamos el, el, el molde desde el mismo punto, es una ciencia, es una ciencia de alta especialidad, eh, lo que está, lo que está saliendo del molde, pues no lo podemos ver, todas las variables que estén pasando, caudal, densidad, tiempo, molde, acero, importan, sí, partiendo desde el punto de que, de vista desde que el molde ya no podemos hacer nada, y pues, tenemos que encontrar la solución, pues, es muy importante que, que estamos instrumentados, eh, y ahí es donde, donde quisiera, eh, quisiera introducir, eh, la, la cámara que estoy, o que estamos propósito, promocionando, ¿puedo compartir? Sí, 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 o sea, ajá, ahí estás. Entonces, eh, es muy importante, eh, instrumentarnos, eh, les puedo hablar de que, de que no, no hay mejor manera de, de, de encontrar un tiempo de enfriamiento, hablando desde el punto de vista, tiempo ciclo, hablando desde el punto de vista, calidad, analizar problemas como, pin push, eh, voids, eh, algo, algo que, diferencias de, de warpeo por diferencias de espesor, volviendo al tema de que el espesor, espesor es constante, ese es el mejor diseño que podamos tener, eh, es muy importante determinar, a qué temperatura estamos moldeando, y nosotros podemos adivinar de que el molde, tiene 80, nuestro termorregulador tiene 80, nuestra máquina tiene 180, eh, pues, estoy hablando numeroso. Sí. Lo que es lo que en realidad nos importa, pues, nuestro producto final, ¿no? Las condiciones, eh, de que esté pasando, eh, si, si sale, eh, si yo le meto 10, si yo le meto 15, hablando desde el punto de vista de que no es lo mismo moldear, en, hablemos en diciembre, cuando estamos en 18 grados centígrados, y luego venimos ahorita, ahorita que está bueno el calor, de hecho estamos hablando, que estamos a 35, 40, dependiendo del lugar donde nos vean. Sí. Eh, ese delta de temperatura de 20 grados, eh, ya te pega, güey. Si tú quieres repetir tu, tu ficha de procesamiento, eh, así como meterlo, como un dato. Sí. Y, y hay variables que son resultantes, como es, este, la temperatura de la pieza. Sí. Lo que depende, pues, de todas las variables que ya estuvieron comentando en el chat. ¿Cómo podemos asegurarlo? Que independientemente de lo que nosotros coloquemos en la, en la máquina, en el molde, el día que sea, si es, diciembre, si es, marco, si es, este, marzo, si es, este, etcétera. Si quieres, ponte cámara, Alex, por favor. Sí, sí, que si salimos, este, que si, que si, que si la pieza la liberamos, no sé, en 20 grados, 30, 70, etcétera, eh, que podamos replicar eso, y no tenemos que batallar, o sea, llegas, revisas, obviamente necesitas todo un background de, para entender, cómo se comporta, que desde luego nosotros podemos apoyar en esa, en el entendimiento científico, la optimización del, del, del enfriamiento de la pieza moldeada, la cámara es lo más sencillo, te da un valor, lo que, lo importante es, eh, interpretar el plástico, y todo lo que hemos estado hablando ahorita, y en realidad llegar a un, a un, a una aseveración de decir es esto, exacto, porque con la cámara, eh, bueno, hablo de, de algún tema de que, por ejemplo, luego estás adivinando que se está warpeando, y haces mil pruebas, este, hasta diseños de experimentos haces, de que más, menos, presión, y etcétera, eh, cuando llegas fácil, pasas la, la cámara por encima y dices, eh, aquí está caliente, o le falta emprendimiento, o tiene una diferencia de espesor, o, o algo, algo está pasando, sí, entonces, esta es la manera más, eh, para mí es una de las maneras, de instrumentación más, este, más inteligentes que podemos llegar a tener, y que seguramente nos, nos van a ayudar a, a tener un, un correcto análisis de troubleshooting, desde la liberación, hablándose de lo que hablábamos desde el inicio, calidad, costo, propiedades mecánicas, ética, entonces, digo, en mi punto de vista, y estarás de acuerdo, Marco, es una de las cosas más importantes, y me parece una herramienta bastante, bastante buena de contar con ella. Sí, o sea, al, al final, sí entiendo bastante lo que, nos transmites, de, o sea, con el ejemplo, ¿no?, que nos pusiste ahí, de, de una gestación, ¿no?, o sea, de que estás cuidando al bebé, a través de ultrasonidos, a través de, de estudios, a través de, eh, en este caso, incluso, a, a la misma mamá, ¿no?, o sea, haz estos análisis, y, y, y al final del día, amigos que están aquí, eh, escuchándonos, nosotros somos los doctores, los especialistas del proceso, de la máquina, del molde, entre más entendamos nosotros a la máquina, pero no es entenderla, no es entenderla, llegar con la máquina, y, ¿qué tienes?, ¿qué te pasa?, ¿qué te duele?, llegar, tocar al molde, ah, se siente calientito, ah, está caliente la cavidad, este, ah, mira, ya se calentó el aceite, oye, escucho como que suena, digo, sí son cosas que de pronto, las conocemos por la experiencia, ¿no?, yo me, yo me acuerdo hace muchos años, Alex, cuando empecé esto, digo, hace muchos años, hace 20, hace 20 años que empecé yo a moldear, a mí me tocó ser, este, partero, gurú, digo, partero, este, no sé, o sea, de los de antes, como dices tú, ¿no?, o doctor de los de antes, porque, mi máquina de inyección que me dieron a mí a ajustar, no tenía nada que te diera un valor, o sea, si te marcaba temperaturas de pronto de las zonas de calefacción, pues, ya era un, era un punto que, pues, ya te estaba dando, ¿no?, o sea, ya, pero créelo, el aceite íbamos y tocábamos con la mano, palpábamos con la mano el intercambiador, para ver si ya estaba, si estaba caliente o estaba frío el aceite, íbamos al molde y lo tocábamos, ¿no?, espérate, está, está frío, está caliente, ahí dale, ¿por qué?, porque ya me empezó a quemar la mano, entonces, si era mucho de palpar, ¿no?, pero hoy en día, con toda la instrumentación que existen, flujómetros, sensores de, de presión, sensores de temperatura, los moldes pueden estar con, con gran cantidad de sensores, digo, todo eso cuesta obviamente, que todos esos recursos cuestan, digo, pero yo conozco gente, Alex, que de pronto lo tienen, lo tienen, pero no lo ocupan, o no lo saben interpretar, o sea, eso, eso es en donde sí estamos cometiendo de pronto un error, ¿sí?, de que, oye, oye, ¿por qué no le conectas los flujómetros a tu máquina?, ¿por qué no se los conectas?, es que, pues así funciona, así, así, así llegó, así la conecta, no, ponle los flujómetros, es que no lo sé leer, a ver, te enseño, ¿no?, y es parte también de, de, de la capacitación, ¿no?, que, que se va brindando, y de ahí, o sea, ir poco a poco profesionalizándonos en el sentido, no nada más de operar la máquina, el molde habla, el molde te habla, el molde te dice muchas cosas, estoy caliente, no estoy disipando, me falta flujo, pero, en ocasiones, no tenemos, ni un solo sensor, ni un solo indicador, ningún solo, pues, equipo de control, para poder, interpretar lo que te está diciendo ese molde, lo que te trata de, de decir, ¿no?, y ahí dicen donde ahorita vamos a entrar un poquito a hablar del flujo, del flujo turbulento, laminar, de la temperatura, o sea, al final del día, un molde, un molde te habla, ¿sí?, y un molde te está diciendo estoy mal aquí, yo creo, créelo, este, Alex, hay un colega aquí que, está en el chat, hay un colega mío, que cuando él me enseñó su proceso, es una fábrica de origen japonés, tecnología japonesa, cuando visité esa planta, yo cuando entré a esa planta, créelo que entré, y, haz de cuenta que estaba yo en México, y crucé una puerta y estaba en Japón, o sea, porque era, o sea, todo lo que te enseñan en la escuela, de la universidad, o en la carrera, pues, de las metodologías japonesas, o sea, todas están ahí, o sea, todas, todas te las encuentras, cuando llegué a ver, hablando específicamente del molde, del molde, era un molde que estaba totalmente, o sea, un molde tecnológico, o sea, tenía tecnología, ¿por qué? Porque por cavidad, te reportaba el flujo, te reportaba temperatura, por cavidad de ducto de enfriamiento, te reportaba número de Reynolds, que se estaban generando, te reportaba, este, digo, ya dije temperatura, flujo, o sea, te reportaba presión también, en este caso, del agua, del refrigerante, y estaban monitoreados, si eran 48 ductos, o sea, los 48 estaban monitoreados, y todo eso llegaba a un panel de control, en donde de pronto, si le faltaba flujo, si algo ya se salió de control de temperaturas, te lo alarmaba, te lo decía, digo, ya son niveles, obviamente, muy elevados, ¿no? Que hay inversión, que, pero al final, yo digo, lo tenemos que conocer, lo tenemos que saber, y es por eso, o sea, un poquito de catequizando, poco a poquito, la industria, porque, a veces vemos el molde, como una caja negra, solamente, en donde va a cerrar, ahí está conectado, ¿sí? Está puenteado, no sé, o sea, ahí pasa agua, y ya, o sea, lo vemos así, a veces, cuando, incluso, si tú tienes el molde más sencillo, van a aplicar, muchos de los conceptos, que estamos hablando aquí, o sea, ya sea que tú tengas una entrada, una salida, en tu refrigeración, van a aplicar muchos de los conceptos, que estamos platicando aquí, ya sé que tú, inyectes una fase, una calavera, un faro, un engrane, la refrigeración, es muy importante. Sí, fíjate que, eso que comentas, es muy cierto, encuentras, yo he encontrado, he tenido la oportunidad, de trabajar en, desarrollando, desarrollo de proveedores, con bastantes proveedores, conozco desde proveedores, del nivel de, como comentas, los, los japoneses, que tienen el equipo del mundo, y digo, está súper padre, y conozco desde proveedores, pues que la verdad, pues yo es un poco más modesto, el equipo que tienen, pero digo, eso, eso no nos debe limitar, al entendimiento, de lo, de lo que es el, el empleamiento, a medida de lo que tengamos, entenderlo, va a ayudar mucho, me, me tocó una vez, en China, este, fui a liberar un molde, un material semicristalino, y había, había un operador, no lo entendía mucho, porque no hablaban, este, mucho, mucho inglés, ¿no? Entonces, así como que, con señas y todo el choque, entonces, llego, y como dices, una de las herramientas, más fáciles, este, palpar, digo, no lo tomo como un dato, pero, pues sé que, que si no está caliente, pues no está caliente, o sea, puedo sentir, las, las mangueras, o, o ver, eh, qué onda, ¿no? Entonces, me sorprendió mucho, porque, a veces, por alguna condición de procesamiento, o sea, luego, la otra estaba hablando con, estaba dando un, un curso de, de enfriamiento, meramente, y que tenían, este, agua de torre, agua de chiller, y agua de termo, en un mismo molde. Y agua de la llave, nada de falta. Y agua de la llave, y era un material semicristal, era un material, creo que semicristalino, o amor, pero tenía de todo. Y yo digo, ok, posiblemente a través de los métodos de iteraciones, llegaste a algo que te funcionó, pero, en realidad, te entendiste, que fue lo que te, lo que te llevó a ese resultado, y es a donde quiero que lleguemos, eh, el entender del porqué de las cosas. Sí. Con base a todos esos estudios que tenemos, e instrumentación. Y como dices, a veces, pues es caro adquirirlo, digo, lo que, lo que hoy día nosotros estamos proveyendo para el, para el team, creo que es bastante accesible, y bastante nutriente, para que, inclusive, Janice, muchas de las cosas que yo hago, ni siquiera lo hago por, por la industria, lo hago por, pues porque me gusta. Sí, sí, el saber, el entender que, pues que está pasando, ¿no? Mira Alex, Alex, eh, colegas, ¿cómo vamos ahí en el chat? Fíjense que, es una plática bien interesante, o sea, como le habíamos comentado, eh, al principio de, de la grabación, no es tanto como un curso, digo, es una plática que, así pláticas, así como las que estoy teniendo ahorita con Alex, a veces nos marcamos, videollamada, y estamos tres horas platicando de un tema, y, y, y se me ocurrió, le digo a Alex, oye Alex, ¿por qué no lo grabamos mejor? ¿Por qué no lo compartimos con, con la comunidad? Porque, de pronto nos podemos hablar de enfriamiento, de fuerza de cierre, de pronto de, de, dónde están los mejores moldes, o qué nos conviene más en la construcción de moldes, o sea, todo lo que conlleva al proceso de, de moldeo por inyección, eh, agarramos buena charla con, con Alex, ya nos extendimos, una hora y cuarto Alex, o sea, sin querer, yo creo que hasta más, porque los primeros 15 minutos fue saludando, ¿no? Ahí a la comunidad, pero vamos a hacer una segunda parte, a ver, ahí los que están en, en, en el chat, si quieren, por ahí segunda parte, eh, de este, de esta plática, porque nos falta por ahí hablar, hablar de, de la energía de refrigeración requerida, cómo determinarla, eh, nos falta todavía hablar del caudal, cómo determinar un buen caudal, cómo determinar por ahí, este, los diámetros de barrenado de, de la refrigeración en función, de los litros por minuto, de los, del número de Reynolds que quieres tú, general, del flujo turbulento, súper turbulento, que, por ahí hay algunos casos que les queremos platicar, también que hemos, que hemos comentado Alex y yo, eh, y que nos gustaría también compartirlos con ustedes, casos de, casos de éxito también que hemos tenido, en las asesorías que hemos brindado a, a la industria, hemos tenido por ahí varios casos de éxito, en donde Alex y yo hemos resuelto por ahí, algunas cuestiones, ya directamente ya en la industria, ¿no? Y algunos tips que también les queremos comentar. Entonces, eh, amigos, vamos a dejarlo hasta aquí, esta primera parte, no sé tú Alex, porque si no, no, si nos vamos a alargar, digo, nos falta todavía, por lo menos, otra hora y media de seguir, eh, platicando este tema. Entonces, vamos a, a cortarlo aquí, pero, con, 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 vamos a, a dejarlo ahí con los que nos vean, también más adelante. Si llegamos por ahí, a, no sé, cuántos likes en este video, este, mi Alex, unos, con, creo que ahorita iban, a ver, iban ahorita, 74 likes, por ahí, este, si nosotros, llegamos, vamos a dejarlo en, en 200 compartidas, este video, ¿no? 200 compartidas, 200 likes, subimos la, la segunda parte, en donde nos falta todavía, por ahí, hablar, de cosas muy interesantes, referentes al proceso de, demolió por inyección. Bien, entonces, amigos, por ahí, este, le dejamos hasta aquí, compartan, por favor, porque vamos a tener segunda parte, yo creo que el próximo viernes, por ahí nos coordinamos, igual Alex, o entre semanita, a ver si, si lo, lo hacemos, por ahí les avisamos, para la segunda parte, porque todavía por ahí nos faltan, tocar algunos temas, bien interesantes, ¿no? Sobre todo también, en la parte de diseño de moldes, en la parte de, de la manufactura, allá directamente el molde, digo, hay muchas cosas que platicar, ahorita, le, le tocamos por aquí, pero, vamos a continuar, este, déjenos ahí su comentario, amigos, déjenos su comentario, ¿qué les parece esta dinámica? ¿qué les pareció? Le seguimos más adelante, con más dinámicas, así, de podcast a distancia, este, platicando con, mi buen amigo, Alex Hurtado, lo van a ir conociendo cada vez más, sigan su página, ahorita nos dejas por ahí tu página, este, también, mi buen Alex, para que la gente te siga, este, él también está en Facebook, tiene su fanpage, por ahí ahorita les pasan, este, los datos, este video también lo vamos a colgar a YouTube, a las redes sociales también, a la página de Moldeo por Inyección, al grupo, también se va a quedar por ahí, para que lo sigan, déjenos sus comentarios, amigos, este, Isidro, muchas gracias, dices, es muy interesante hacer un recordatorio, y más, saludando a los amigos, gracias Isidro, pues vámonos, despedimos, nos despedimos, Alex, por ahí, despídete, este, déjanos tus, tus redes, déjanos, eh, dónde seguirte, la comunidad también, en dónde te puede encontrar. Sí, bueno, me pueden encontrar en, en Facebook, como The Molding Guide, por ahí, este, yo ando compartiendo algunas cosas, eh, ahí me, me pueden seguir, y pues muy, muy a gusto con, con, con tu público, la verdad es que bastante interactivo, digo, se nos fue una hora y media, eh, hora, quince minutos, ni me di cuenta, digo, y pues muchas gracias por, por el espacio, Marco, y quisiera mandar un saludo muy, muy especial para, para mi amigo Orlando, de Cauchotec, Cauchotecnicos de, de México, una, una planta de inyección ahí, con la que colabore mucho, pues agradecerte el espacio, y, pues a, a ver que, que seguimos hablando, la verdad es que está bastante interesante. va a haber muchos, muchos temas, ¿no? De hecho, ahí si quieren ustedes que toquemos, que platiquemos un tema en especial, déjenlo ahí en los comentarios, por ahí, y Marco M me dice ya, distancia entre piezas y barrenados de refrigeración, si lo vamos a tocar también, en las charlas, déjenos ahí, en los comentarios, ¿qué más, qué más les gustaría, que estemos platicando, Alex, yo, o, digo, si ustedes también, hay foro abierto aquí, en Muleo por Inyección, hay foro abierto, quien quiera, igual, hacer un live de este tipo, nos conectamos, y, de igual forma, de aquí, nos, nos, este, nos coordinamos, para que también, poder hacer otro tipo de, de, de lives, ¿no? tal vez, hablar de materiales, digo, aquí está Alex, ponemos otra camarita ahí también, y, nos coordinamos, bien, pues, vámonos, dice Ángel, claro, segunda parte, claro que sí, Ingeniero Max, dice, muy interesante, lo comparto con mis chavos, y muchos te siguen, claro que sí, un abrazo, un abrazo, a toda la comunidad, del profe Max, ahí todos sus estudiantes, gran maestro también, de la industria de inyección de plásticos, Leonardo, saludos Ingeniero, este, Alejandro, muy buen colega, y excelente docente, por ahí te saludan, este, Leonardo, también te saluda por ahí, este, mi, mi buen amigo Alex, bien, pues, amigos, vámonos, le cortamos aquí, detenemos la grabación, y, nos vamos, nos vamos, porque es viernecito, ya no les queremos quitar más tiempo, nos vamos, muchas gracias por acompañarnos, a todos los que se quedaron, hasta tardecito, los que, lo están viendo por repetición, también les mandamos, un saludote, desde la cabina de Moldeo por Inyección, listo, mi nombre es, Marcos Zabaleta, aquí está Alex Hurtado, y esto es, Moldeo por Inyección, una pasión, vámonos. Moldeo por Inyección,